bendiciones mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí amigos aquí les estoy presentando al nuevo miembro de la familia se llama querido es un periquito verde de acá de mi país y puede bajar cómo estás mi querido querido saluda saluda están para que los vean vamos a ponerlo aquí querido hola querido querido vamos querido 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 hola aquí saluda la gente vamos dame la patita dame la patita eso si sabe el querido quiere venir para la cámara un querido saluda saluda a los amiguitos la mascota nueva mascota esperemos que de pronto hable vamos querido querido me van a saludar querido 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 hola amiguitos vamos que vamos voy a enseñarle a decir vamos que vamos a ver para que diga vamos que vamos vamos que vamos amiguitos querido cuidado querido seguro que aprende hay que enseñarle poco a poco pero es que está mordiendo querido está mordiendo querido está mordiendo querido buenos saludos amigos esto era todo gracias por ver a la mascotica nueva se les agradece sus likes suscribirse compartir gracias por el apoyo que me están dando en las horas bendiciones mis amigos y vámonos chao